¡Suscríbete al canal! Desafiando a la vida, siempre prendidos La calle me ha dado todo lo que he querido Los enemigos mataron a mis amigos Por eso ando siempre con los míos Desafiando a la vida, siempre prendidos Siempre prendidos y siempre tendidos Con esto siempre yo lo he dicho Cuando llego con mi clica Las enemis se tiran pa'l piso Siempre con brío, mi estilo combino Con el bloque le saque filo Un palcaba de verdad, no como esos estereotipos Yo soy el tipo que trae todo el show La rompo con madre con este grandón Agradecido con quien me lo brindó En cada jirrifo no digas que no La miseria en mi casa siempre abundó No me bajaban de ser un perdedor Le echo mucho esfuerzo, soy el ganador Ahora tú dime quién es el perdedor Recompónme el beat Que lo seguiré haciendo Que retumben los beats Mientras yo me ando riendo No me quieren aquí Pinche skaters son bien necios No lo hago por la fama Aunque si quiero los besos No para sonar Tengo que hacer lo que hacen igual No para soñar Tengo que ser como los demás No para viajar Necesito boletos de avión El transporte de tus ojos a tu corazón Mamá calle me ha dado todo Lo que he querido Los enemigos mataron a mis amigos Por eso ando siempre con los míos Desafiando a la vida Siempre prendidos La calle me ha dado todo Lo que he querido Los enemigos mataron a mis amigos Por eso ando siempre con los míos Desafiando a la vida Siempre prendidos Tengo el respeto de la gente Y tú no Tengo un flow que suena bien potente Y tú no Tengo mujeres también placeres Y tú no Tengo eso sin tener billetes Vámonos No presumo lo que yo no tengo Desde ese grupo ya está completo Bendiciones para mis amigos Larga vida para mi equipo Me la llevo bien tranquilo Ya no me meto en problemas Pero si toca a los míos Van a sonar las peretas Mis barras son más fuertes Que las que están en alta atrás Cada que escuchan estos textos Se van para atrás Soy el rapero que siempre les traerá mucho más Se lo juré a mi jefa Voy a llegar arriba Mis barras son más fuertes Que las que están en alta atrás Cada que escuchan estos textos Se van para atrás Soy el rapero que siempre les traerá mucho más Se lo juré a mi jefa Voy a llegar arriba Andrés Acosta roba el caba Mi homie récord Rispándose los controles Voces de la calle crujón Y ahí quedó perro Recio jones Subtitulado por Jnkoil